Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, móvila, que tu mamá está en el campo, móvila. Te va a traer codornizas para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sas, le come la patita, chica, pum, buf, chica, pum, va, a pum, va, chica, pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, móvila, que tu mamá está en el campo, móvila. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo. Trabajando, sí, pa'l negrito, chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando. Trabajando, duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, móvila, que tu mamá está en el campo, móvila. Duerme, 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 de la glitura.